¡Apréndete una jugada épica de fútbol calle, fácil y rápido! Paso número uno, cuando vayas conduciendo el balón, lo que vas a hacer es frenarlo y controlarlo justo de esta manera. Pon atención, nos colocamos a un lado de él y hacemos este movimiento. Una vez más, justamente con la parte de la suela, lo pisamos y lo controlamos. Paso número dos, lo que vamos a hacer ahora es simplemente unir nuestros pies y atrapar el balón. Suena bastante sencillo, pero cuando lo haces a velocidad frente a un rival, suele suceder que se nos resbala. Entonces, prácticalo muchísimo, como te digo, es algo fácil, así que no te va a costar nada de trabajo. Tercer y último paso, una vez que tengamos bien controlado el balón, bien sujeto a nuestros pies, lo que vamos a hacer es dar un pequeño salto de forma lateral diagonal y al mismo tiempo, cuando vayamos en el aire, darle un pequeño toque al balón, algo así. Así de fácil es el último paso. Así que si unimos todos los pasos anteriores, este es el resultado cracks.